El eurodiputado anticapitalista en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, ha anunciado esta mañana en Nerva que la próxima semana presentarán una enmienda a la Iniciativa Legislativa Europea que se está debatiendo en estos momentos para prohibir casos como el del vertedero tóxico instalado en la localidad minera hace 25 años. Vengo aquí a Nerva invitado por las compañeras y compañeros de Adelante Andalucía y por las organizaciones ecologistas y la propia plataforma Contra el Cierre. Justamente de lo que podría ser, pues yo lo llamaría un cementerio. Realmente un cementerio de pochedumbre, un cementerio de residuos que es lo que tenemos aquí. Yo creo que es fundamental dejar bien claro que Andalucía, Huelva y Nerva no puede ser el cementerio de residuos contaminantes del conjunto de Europa. Ahora mismo en Europa se está debatiendo una legislación para prohibir casos como el de Nerva. Eso está pasando ahora mismo. El ponente del Partido Popular, los aliados de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía lo que quieren es debilitar esa legislación para que casos como el de Nerva y la propia cementerio de residuos de Nerva pueda seguir existiendo. Y nosotros lo que queremos dejar bien claro es que no lo vamos a permitir. Y desde aquí hemos venido no solo a denunciar la situación que hay en Nerva sino también a tomar toda la información necesaria porque la próxima semana vamos a poner una enmienda justamente en el documento de la Comisión Europea para que Nerva no vuelva a suceder, para que no pueda haber nunca más una Nerva como hemos visto hasta ahora. Y eso es el compromiso que hemos venido aquí a sellar justamente con las organizaciones ecologistas, vecinales y demás, no solo de Nerva sino del conjunto de Andalucía. Al eurodiputado le han acompañado en su visita a Nerva Ángela Aguilera y María Gracia de Adelante Andalucía Juan Romero de Ecologistas en Acción Huelva y el antivertedero Fermín Capado en representación de la Comisión por el cierre del vertedero. Todos han podido seguir in situ los trabajos de desmonte que se llevan a cabo en el vertedero para sellar el vaso 1 con esa misma tierra operación que coincide en calificar de ampliación en cubierta. Para Ángela Aguilera de Adelante Andalucía es fundamental que la Junta de la Cara y cumpla con sus competencias autonómicas. Para nosotros es fundamental que la Junta de Andalucía dé la cara y cumpla con su función estatutaria que es ni más ni menos que defender la salud pública de Nerva y hacer valer sus competencias como administración autonómica. No nos sirve que la pelota esté o bien en el tejado del Gobierno Central o bien en el tejado de la Junta. Es necesario que la administración autonómica gestione ese vertedero y diga a las claras que es inadmisible que se siga manteniendo un crecimiento, un recrecimiento de ese vertedero. Ese vertedero es consecuencia de la dejación de funciones de la política en beneficio del pueblo andaluz. Es la consecuencia del papel que desgraciadamente gobiernos anteriores y gobiernos actuales de la Junta han otorgado Andalucía. El papel de vertedero de Europa. Faltaría más que encima tengamos que soportar no solamente poner en tela de juicio y poner en riesgo la salud pública de Andalucía y Andaluzas, sino seguir otorgando a nuestra tierra un papel que no le corresponde. Por eso es fundamental que el pueblo andaluz tenga voces donde efectivamente se toman las decisiones. Por eso es fundamental que Nerva diga que ya está bien. Y por eso es necesario que el Gobierno de la Junta de Andalucía defienda el interés público cerrando lo que es una afrenta al futuro de los andaluces y de las andaluzas. Es una afrenta para un modelo político, para un modelo económico distinto que deje de convertir a los andaluces y a las andaluzas en vecinos de los que son los vertederos y por tanto es necesario que haya un cambio de política. Los andaluces no nos merecemos esto. Nos merecemos gobiernos valientes que defiendan la salud pública y que defiendan el futuro y el porverdín de nuestros pueblos. Y por tanto pasa inexcusablemente por cerrar esa afrenta y por conseguir un cambio político y económico en nuestra comunidad. Y por supuesto también para el beneficio y la felicidad de los hombres y mujeres de esta provincia tan extraordinaria como es Huelva. Por su parte el ecologista Juan Romero apunta que operaciones como las que se están registrando en estos momentos en el vertedero demuestran que la Junta no está por el cierre porque dice una cosa y hace otra. Bueno, el último episodio demuestra que la Junta de Andalucía no está por el cierre del vertedero, sino está hablando que lo va a cerrar pero que está haciendo todo lo contrario. Es decir, nos está tomando literalmente el pelo. Ahora mismo se han iniciado unos trabajos que consisten en unos desmontes, es decir, aumentar la capacidad del vertedero, utilizar esa tierra que no es una tierra contaminada para sellar un vaso que lo tenían que ver cerrar hace ya años. Y están utilizando, en lugar de traer arcilla, como decía el proyecto, impermeabilizarlo y demás, pues lo que está haciendo es llevando a cabo un desmonte para aumentar la capacidad del vertedero y para seguir almacenando y trayendo residuos. Eso lo tiene que paralizar el ayuntamiento, que me consta que ha hecho un escrito. Pero la Junta de Andalucía lo que tenía que hacer contundentemente es paralizar esto. El vertedero está colmatado. En el 2014 el Parlamento de Andalucía dijo que estaba ya sobrepasado y no caben más residuos. Se están montando unas montañas que es un riesgo. Como vengan lluvias fuertes puede haber corrimientos de residuos como pasó en el vertedero del País Vasco. Eso puede ocurrir. Y hay otro de los casos que queremos denunciar, que lo vamos a ver con el compañero Miguel Urbán, que son las filtraciones constantes de las aguas, de los lisiviados del vertedero al cauce del río Tinto. El río Tinto es un río que tiene interés científico. Es un río que está protegido por la Unión Europea. Y que hay filtraciones y que absolutamente los organismos competentes, en este caso la administración, no hace absolutamente nada. Y lo vamos a ir de visita, lo vamos a ver y lo vamos a denunciar también a la Unión Europea. El antivertedro Fermín Capado, que ha calificado los movimientos de tierras en el interior del vertedero como un agravio más, ha vuelto a incidir en que es el momento de poner punto y final a esta situación. Bueno, pues desde el punto de vista de los antivertederos, creemos que esto es un agravio más que se está cometiendo contra el pueblo de Nerva y contra toda la comarca. Ahora mismo, en estas circunstancias que estamos, creo que es el momento de que eso ya se le dé punto y final. Se le ponga punto y final. Porque es que lo está pidiendo toda la comarca, todo el pueblo de Nerva y toda la comarca en sí. Y yo creo que es suficiente ya lo que hemos pagado, el tributo que hemos pagado ya, con Andalucía y con toda Europa ya, y fuera de Europa. Por lo tanto, yo creo que es el momento del cierre ya y hay que ponerle fin. Por último, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, que también ha tenido oportunidad de intercambiar opiniones con el eurodiputado, espera que la Junta dé respuesta con urgencia a la solicitud del Ayuntamiento ante la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Huelva para suspender de forma cautelar la extracción de áridos que la empresa gestora del vertedero está llevando a cabo en estos momentos. Ante las últimas actuaciones detectadas por parte de los servicios técnicos municipales sobre las obras que están realizando la empresa DSM en el interior de lo que sería el perímetro del vaso 1 de peligroso, tengo que informar a la población de que hemos dado traslado a la Administración competente que es la Junta de Andalucía, de lo que entendemos que es una actuación absolutamente irregular y que debería paralizarla de inmediato. Le hemos solicitado una paralización cautelar por entender que lo que está haciendo esa empresa no es la ejecución de ningún tipo de autorización que tenga, sino que lo que están haciendo es una ampliación encubierta y además entendemos que lo que están haciendo es una extracción de áridos sin tener las mínimas garantías que marca la Ley de Prevención Ambiental, en este caso la Ley IJICA. Por lo tanto, lo que le demandamos desde el Ayuntamiento a la Administración competente, en este caso a la Delegación de Desarrollo Sostenible, es que actúe con celeridad y no espere a que el daño se produzca y se agrave más. Entienden los servicios municipales de que esa actuación de sellado del vaso, que sí tiene autorización municipal precisamente para sellar, se tiene que hacer con materiales de procedencia legal y que si se le deja hacer lo que está haciendo esta empresa, van a ampliar en cerca de 30.000 metros cúbicos la capacidad de esa instalación por la vía de, en este caso, de una extracción revestida de una legalidad que entendemos que no tiene. Por lo tanto, lo que vuelvo a decirle a los ciudadanos es que el Ayuntamiento está actuando en base a sus competencias y está demandando en base a las competencias de las demás que cada Administración, en este caso, actúe. Si la Administración andaluza nos dice que eso no está sometido a lo que tiene que estar sometido, entonces entraremos con la disciplina urbanística. Si nos dice que sí, probablemente esto tengamos que llevarlo a otras instancias porque esto no se puede permitir que se amplíe por la vía de los hechos en 30.000 metros cúbicos la capacidad de esa instalación cuando después nos están diciendo que la están cerrando y que la están sellando. Por lo tanto, no se corresponde y por lo tanto, estamos ante una, entendemos, actuación irregular de la empresa y queremos celeridad por parte de la Administración andaluza para prevenir el daño que se está ocasionando a esta población. La jornada ha finalizado con una reunión con miembros de la plataforma contra el vertedero en la que todas las partes han intercambiado opiniones al respecto para frenar la ampliación del mismo, así como para alcanzar su cierre a través de las instituciones andaluzas estatales y europeas.